Hola, ¿qué tal? María Leticia, gracias por la compra. Este es el equipo que hizo favor de adquirir. Es un celular Sony Ericsson, el modelo es T303. Sí, como yo menciono en la publicación, la caja está maltratada. Realmente así está la caja, sí. Pero, más sin embargo, el equipo está en excelente estado, en excelentes condiciones. Lo vamos a sacar y lo vamos a mostrar. Como viene el equipo. El equipo, como se puede ver, todavía trae hules protectores, sí, aquí en la pantalla. Aquí abajo también, cubriendo el botón este también. Y aquí también, también trae aquí en la tapita hules protector. O sea, trae hules protectores por todos lados el equipo. Se abre tirando así la tapita para abajo, con cuidado. Y así luce por dentro. La tapa, como se puede observar, es metálica. ¿Se oye? Sí. Y el equipo en su cajita viene con lo siguiente. Viene con su cargador, sí, que es nuevo. Y es original Sony Ericsson. Viene con su pila, también nueva y original Sony Ericsson. Con sus manos libres, también son nuevos originales de Sony Ericsson. Y papelería aquí adentro. ¿Ok? Con eso viene el equipo. Fuera de la caja le voy a estar enviando algunos regalos. ¿Sí? Le voy a estar enviando primero este chip. Este es el número del chip. Tienen que ponerle 50 de saldo, si es que lo quieren activar. Les voy a enviar también este regalito, muy útil. Y este otro regalo, también bien útil. ¿Sale? Ok. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Me gustaría ponerle un chip de prueba. Y ponerle este, pila, y hacer una llamada de funcionamiento. ¿Sí? Voy a agarrar este chip, al cual yo siempre recomiendo. Le peguen cinta adhesiva transparente, le recorten el sobrante. Y aquí está el dibujito pequeñito, como se debe de meter. Así en esta posición. ¿Sale? Y vamos a ponerle también la pila. Esta es la pila con la que va. ¿Sí? Va para adentro la pila. Y voy a cerrar con cuidado. Ahí está. Para encenderlo, mantenemos suprimido este botoncito. ¿Sí? Si se ve a través del video, un poquito medio fea la pantalla. Es porque todavía tiene ules protectores y la verdad no quise quitárselos. También aquí el teclado veo que tiene ules protectores. Aquí dice español, vamos a darle en seleccionar. Aquí le voy a decir que no, con este botón. Y aceptar. Ok, como veo ya dice Telcel, la pila luce que está llena y tiene señal. Entonces voy a hacerle una llamada de prueba al equipo para ver que trabaje correctamente, que no tenga algún detalle. ¿Sale? Voy a hacer la llamada. Cabece la mención, cabeza hace la llamada y se vicia el sonido a la hora de contestarlo. Por la cercana que tengo de los equipos, uno con otro. Ok, ya entró la llamada, de otro lado. Voy a contestar acá donde está esto. Y voy a poner altavoz en el otro equipo. Aquí es donde se puede viciar el sonido. Bueno, bueno, voy a colgar acá. Muy bien. Como se vio funciona correctamente el equipo. Ya nada más si nos queremos ir a menú, aquí, en esta parte, nos podemos menear hacia menú. Sí, donde no le encuentro mayor detalle. Pues sería la prueba de funcionamiento. Vuelvo a repetir, es el Sony Ericsson modelo T303. Agradezco la compra y mando saludos.